a sentir ese sonido, como si también entra un programa de compra, lo vas a notar porque vas a sentir ese sonido que estamos sintiendo más ahora que como puede ver es que están habiendo mayor cantidad de compras Un saludo tengan todos y en este video vamos a estar analizando el software comercial de Dan Sanger y si no sabes quien es este trader te invito a que lo busques ya que es un excelente trader es uno de los traders más famosos y populares que hay en el mercado americano en cuanto a los referentes de stock vamos a analizar hoy cuál es su software comercial dentro vamos a ver una herramienta que me encanta que se llama sonidos del mercado cuando él logró este rendimiento, él utilizó esta herramienta y vamos a mirar para que ustedes saquen por sus propias conclusiones si vale la pena tenerla o no sinceramente he visto pocos traders usar esta herramienta pero decidan ustedes lo que es mejor para su cometa por favor tómese unos segundos para escuchar esta pequeña cita de Brian Tracy tomamos la información en tres formas tomamos la información en forma auditiva en otras palabras escuchamos la información o decimos la información la tomamos visualmente vemos la información y la tomamos kinestéticamente sentimos la información ahora cada una de estas es una buena forma de aprender o sea de meter la información a la mente subconsciente sin embargo entre más de estas pueda combinar en forma simultánea junto con algunos de los otros principios mentales y técnicas de las que hemos hablado más rápidamente se acepta la información a veces si combina la información en la forma correcta se acepta en forma instantánea como un cambio permanente en su programación y bueno vamos a pasar a mirar lo que viene siendo esta aplicación o más bien software diría yo bueno la manera en que podemos adquirir primero que nada el software vamos a es desde la página de Danzanger una vez que están en la página de Danzanger van aquí a donde dice sala de chat cómo paso esto a español algunas personas bueno sencillo con el y puedes tenerlo en tu idioma ok una vez que estás ahí vas a ir a donde dice registros prueba nuestro software de Sean Padre esta sería la página web pueden si quieren buscarla después de todas maneras les puedo dejar el link en la descripción y ahí pueden buscar lo que viene siendo la información de todas las cosas que hace el software ok vamos a pasar ya yo lo descargué ya yo tengo el servicio debo aclarar que este servicio creo que cuesta unos 74 dólares mensuales y sal voy a traerles aquí lo que viene siendo el software vamos a cerrar lo que viene siendo esta ventana y bueno aquí tienen el software que hace diferentes cosas ustedes lo pueden ampliar por lo largo del monitor de ustedes pero ahora vamos a mirar los diferentes complementos bueno sencillamente aquí tienes programas de gráfico puedes crear lista crear portafolio pero no me gusta mucho la interfaz no me gustan mucho las cosas que tiene más bien lo uso para usar una herramienta en específico que es la que les voy a mostrar y es esta en sí digo que tiene este software y me gustaría que lo sepan en caso de que quieran utilizar esta herramienta es que ustedes tienen que pagar una data aparte para conectarla con el software por ejemplo yo estoy pagando esa data en Weeble le damos click aquí se me ha abierto en otro de los monitores y ahora show ticket ok me va a mostrar esta barra aquí que como pueden ver ustedes está empezando a moverse recuerden que ustedes pueden poner esto en diferentes monitores o combinar los monitores de la manera en que les guste minimizarlo del tamaño que quieran para que puedan mejorar lo que viene siendo su flujo de trabajo voy a parar la música para que podamos pasarla mirar como es que funciona el programa bueno cuando las acciones están pasa una transacción en lo que viene siendo el axe ahora les voy a explicar todo sobre la lista va a ser este sonido ahora cuando entra una transacción en el beat va a ser este sonido vamos a desactivar lo que vienen siendo los símbolos ahora mismo tengo activado Apple para que puedan entender ok este es el sonido que es como si fuera una gota de agua cuando la acción se negocia en el axe y este es el sonido cuando se negocia en el beat si la transacción es media hará este este sonido ok ahora bien ustedes pueden cambiar lo que vienen siendo estas campanas acabo de poner como si fuera un reloj que sea lo que más le guste a usted ok aquí la idea aquí es tener una percepción del sonido de la cinta dado que ustedes pueden agregar aquí diferentes símbolos y una vez que agregan los símbolos aquí ustedes pueden venir aquí y activar cuáles ustedes quieren escuchar en este momento voy a activar Apple para que tengan una idea de cómo es que se escucha y les voy a enseñar a usar la aplicación también están viendo ahora bien qué pasa que cuando tienes una lista de acciones vamos a suponer que estás pensando en diferentes acciones vas activando todas y evidentemente aumenta el flujo de sonido ellos mismos incluso en el tutorial no recomiendan activar muchas acciones pero puedes bien como podemos observar tenemos varias acciones de la lista y aquí vamos a ver lo que vienen siendo cómo están entrando los pedidos y dónde es que más me gusta usar esta herramienta no me gusta usarla generalmente con muchas acciones ya que yo estoy en el mercado frente a la computadora mirando pero en algún momento del día si estoy dentro de la oficina pero no necesariamente estoy con los ojos en la computadora o estoy dentro de la casa recogiendo o haciendo algo usted puede levantarle volumen a esto seleccionar las acciones que tengas en el portafolio y si entra de pronto un programa de venta usted lo va a notar porque va a sentir ese sonido como si también entra un programa de compra lo vas a notar porque vas a sentir ese sonido que estamos sintiendo más ahora que como puede ver es que están habiendo mayor cantidad de compra bueno vamos a ver otro punto muy interesante que es donde me gusta usarlo bueno veamos un ejemplo de como es que me gusta a mi usar esta herramienta supongamos que tienes este esto en lo que viene siendo tu lista de compra y quieres comprarla y este día que vemos aquí la acción pasa por el punto de pivote y empiezas a comprarla muchas veces esta acción cuando llegan aquí empieza a aumentar lo que viene siendo la rapidez de las transacciones y nos damos cuenta que si gracias a este programa te vas dando cuenta que si están entrando las compras pero son compras minoristas los pedidos son muy bajos no son pedidos muy grandes entiendes y cuando llegan las ventas lo que estás viendo que los pedidos de las ventas si son bastante grandes entonces te da una especie de sentimiento porque empiezas a ver que la acción si la activas solamente si eliminas todas las acciones déjeme eliminar unas cuantas si eliminas ahora mismo todo lo que estamos escuchando es esta acción en específico wow ya porque la tengo activada ok si eliminas todas las acciones y dejas la acción que estás comprando muchas veces cuando llega al punto empiezas a ver que es más este sonido perdón es más este sonido que están entrando compras pero ves que la acción no sube están entrando compras y ves muy pocos los pedidos pero son pedidos más grandes entonces cuando los ves son ventas más grandes discúlpenme entonces que te está diciendo eso te ayuda a entender un poco como si la acción está rompiendo pero las compras que están habiendo son compras minoristas lo estás viendo aquí y también te lo está diciendo el sonido porque ves que suena mucho a favor del axe pero aún así la acción te das cuenta que no logra subir y es porque viene de pronto un gran flujo de ventas que generalmente vienen en paquetes mucho mayor y te das cuenta que está siendo golpeada porque vienen como si fuera en ráfaga y básicamente lo que te está dando a entender es que sí que hay instituciones o hay jugadores que están vendiendo muy fuerte en esa zona ahora cuando la acción rompe y rompe una ruptura limpia una ruptura que se mueve en un gran volumen que además vas a confirmar aquí lo que viene siendo el volumen te das cuenta que este es el sonido perdón este es el sonido que más vas a escuchar definitivamente pero también ves que los pedidos son bien grandes y oyes muy pocas veces lo que viene siendo el sonido de la venta entonces te da esa percepción cuando es una compra una ruptura más minorista cuando es una ruptura más de una institución igual no es perfecto lo otro que te da una ventaja es que si tienes varias acciones en la lista tú las colocas aquí y las activas entonces ves empiezan a venir los sonidos y las acciones que están haciendo máximo te va a venir aquí de una manera brillante igual que las que están haciendo mínimo entonces te vas a dar cuenta que va a haber una acción en específica de esa lista que es la que está desenvolviéndose mejor y te sirve para hacer una comparación ojo yo solamente activo en la mañana las acciones en la lista que veo que estén pasando por el pivote a veces ni siquiera las voy a comprar pero me gusta activarlas para ver cómo se comporta el mercado en la demanda y en la oferta a ver si generalmente en las primeras media hora de la mañana sabes que hay mucha confusión y te ayuda a aclarar un poco más mirando lo que viene siendo el flujo de órdenes y bueno eso vendría siendo todo este programa requiere de práctica y hay tres maneras en las que lo uso como ya pudieron ver para darles un pequeño resumen uno a veces estoy haciendo cosas tengo aquí las acciones que me interesa escuchar pongo el volumen a topo con el speaker y escucho si viene un flujo de órdenes o de ventas y así puedo venir a la computadora y mirar generalmente qué es lo que está pasando la segunda forma en que lo uso también es para en horas de la mañana si tengo varias acciones en mi lista que están cerca del pivote según estén llegando al pivot las voy a poner aquí para ver de ellas cuáles se comportan mejor con un rompimiento más limpio y la tercera es específicamente entrar en ciertas áreas incluso lo puedes hacer en áreas de 30 minutos porque no importa ustedes lo que quieren ver es cómo se comporta la acción de precio cuando llega a ciertos soportes o resistencias y quieres ver ahí quiénes son los que están vendiendo y quiénes son los que están comprando esto donde les voy a estar explicando algunas cosas que uso en el TC2000 que me ayuda a filtrar bastante bien lo que viene siendo de cierta manera el mercado para tener una vista cuando entro en una acción por ejemplo miren esto ok industria cuando entro en un stop voy a poner acá por ejemplo PLX vamos a poner esta adición en lo que viene siendo ves me marca aquí puedo ver todas las acciones que están en la industria ahora bien ya desde ya ya puedo mirar más o menos aplico un filtro de volumen que siempre tengo casi siempre activado y puedo mirar más o menos qué acciones son las que me interesan ok puedo mirar cuál tiene en la lista algunas de estas personas que sigo aquí me dice si están cerca del máximo de 52 semanas estas están por encima de la media de 200 y si hay algo que me interesa definitivamente no va a ser esta acción ni esta va a ser una acción que cada cada plequita de esto tiene un significado y uno las puede obtener por ese significado por ejemplo estas son las acciones más fuertes que han subido un 100% en 41 días entonces ya estoy viendo que esta industria tiene acciones bastante fuertes ok si tengo alguna de estas acciones en mi portafolio debería salirme aquí estaría marcándome si la tiene alguno de estos traders vamos a suponer me va a marcar por ejemplo de esta industria puedo ver cuáles tienen mi NBINI cuáles tienen ANSANGEL claro esta lista la tengo que actualizar yo y estos son membresías que pago para tener un norte pero por ejemplo aquí están las acciones que han hecho un 100% en 45 días y están cerca del máximo de 52 semanas estas otras aquí no han hecho un 100% en 45 días pero si han hecho lo que viene siendo un 50% en 30 días estas hicieron eso y calificaron aquí pero estas se quedaron un poco más cortas se dan cuenta entonces sinceramente esta herramienta está muy buena principalmente cuando lo que mires es a veces el lo que viene siendo el mercado americano creo que lo tengo aquí comprenden y mirar por ejemplo vamos a ver cuáles son las acciones que están cerca del máximo de aquí está el filtro miren ustedes lo pueden mirar del 80% del máximo de 52 semanas o sea del 80% en adelante y me lleva directamente a la fuerza como pueden ver aquí el que ven miren estos son los sectores estas son las industrias se dan cuenta y bastante útil la verdad que sí esta herramienta bueno este filtro no me va a mostrar más de esto porque solamente lo tengo activado que ustedes lo pueden desconectar para que me muestre estas condiciones si no y es muy fácil aquí lo activas si quieres que pase por esas condiciones o no bueno eso es todo por favor suscríbanse al canal voy a seguir subiendo videos como esto pues sinceramente me apasiona mucho el tema del trading tengo bastantes amigos que me están diciendo hey haz videos tutoriales de cómo usa las herramientas una de las partes del trading que más me llama la atención no solamente es obviamente la parte de ganar dinero me apasiona mucho tratar de aprender sobre todas estas herramientas ojo nunca dejo que ninguna herramienta cambie o que ningún indicador por curioso bonito que se vea cambie mi estilo de trading ok simplemente siento que estos son los vehículos y siempre estoy enfocado en aprender cómo usarlo de la mejor manera para poder mejorar así mi táctica y mi estilo de trading ahora sí los dejo chao que pasen un excelente día